La cancha 5 de Barragán de Agustín Cioti jugando con Ricardo Armada segunda ronda de Cincinnati Firenome La cancha 5 de Barragán de Agustín La cancha 5 de Barragán de Agustín Ch ¡Fuera! Buen punto de Ciotti Se va a sentar A los Rafa Nadal Bueno, esto fue el partido de la categoría Quinta cancha 5D, Barragán, Sebastián Rodríguez, Parasipiroteles